Es la película viviente, mi gente, saludando a la hermandad del reggaeton, ok? No hay liga de alustar, el escritor de escritores Y también saludando A la zona de perreo V.M. Austin V.M. Austin, la zona de perreo Donde solamente se escucha lo más sólido, sólido, sólido del perreo, ¿viste por qué? Eso a mí me pasa por estar fumando tanto Cuando en Chile con mi combo al tanto Es la película viviente, el destrozador El más sólido va a la hora del depredador Yo soy el rey del discotequeo pesado Tú solamente eres un cariño helado